Vamos con las preguntas. Por Sonteo, me corresponde preguntar a Sebastián Peñera en primer lugar. Me hubiera gustado comenzar este debate hablando quizá de propuestas de gobierno. Sin embargo, creo que hay un tema pendiente y creo que es muy importante aclararlo. En este mismo estudio está su contendor, Manuel José Osandón, quien lo ha acusado a usted de ser parte de una operación política en su contra. A mí me gustaría que aclarara, señor Peñera, si usted o su comando tuvo alguna relación con la denuncia hasta ahora no comprobada de que Manuel José Osandón habría pedido boletas al empresario Juan José Gana para triangular pagos a su hermana. En forma clara y categórica, Macarena, ni mi persona, ni ningún miembro de mi comando ha tenido ninguna información ni ninguna participación en la denuncia que hizo la periodista Pilar Molina. No sé si tiene o no tiene fundamentos y por lo tanto creo que en esa materia el senador Osandón está faltando a la verdad. Ninguna información, dice usted. ¿No estaban enterados de que iba a existir esta denuncia tampoco? Le acabo de decir ninguna información ni participación me enteré, al igual que muchos chilenos cuando se hizo la denuncia en un programa de radio. ¿Y por qué cree usted que lo involucran en este conflicto? ¿Cuánto cree usted que le pesa su historia cuando 15 años después le siguen recordando el episodio de la Radio Kioto? Mire, cada uno de nosotros tiene su historia, pero cuando partimos esta campaña en Chile Vamos nos propusimos hacer una campaña de unidad, no de división, de propuestas, no de descalificaciones, de verdades, no de mentiras. Y yo espero que todos cumplamos con ese compromiso, igual como el compromiso que asumimos de apoyar a quien resulte vencedor en estas primarias. Bueno, justamente a propósito de ese compromiso, Manuel José Osandón ha dicho que aquí hay un quiebre definitivo luego de esta denuncia y que el 3 de julio, después de las primarias, si él no gana, pondrá condiciones para apoyarlo a usted o a quien resulte ganador. ¿Usted está dispuesto a sentarse y aceptar condiciones de quien además lo ha criticado desde que usted era presidente? Mire, le insisto una vez más que no tengo ni ninguna participación, ninguna información, ni ningún miembro de mi comando. Eso es total y absolutamente falso. Igual como al senador Osandón le molesta que le hagan denuncias que él cree que son falsas, a mí también me molesta que el senador Osandón haga con otros lo que no le gusta que haga con él. ¿Pero se se podría negociar con él? Pero en todo caso, yo siempre estoy dispuesto a conversar con toda la gente, particularmente cuando conformamos una alianza. Mire, aquí están mis contendores. Mis adversarios son la nueva mayoría y el frente amplio. Mis enemigos son la pobreza, la mala educación, la delincuencia y los muchos males que afectan a los chilenos. Y en eso yo no me pierdo. Bien, muchas gracias, señor Piñera. Ha solicitado su primer derecho a réplica Manuel José Osandón. Tiene un minuto. Mire, yo creo que la verdad es que hay que decirle a la gente en la casa que el 2 de julio ustedes van a saber y van a decir a quién le creen más, si le creen al expresidente o me creen a mí. Porque este episodio tiene cuerpo de gato, oreja de gato, cara de gato, cola de gato, pero nos dicen todavía que es un caballo. La verdad es que las contradicciones de una periodista que reconoció al inicio que tenía contactos o que tenía un tema de conciencia porque había sido nombrada por el presidente, lo dijo así. Después, extrañamente, se da una explicación falsa. Después, en el programa de una miembro, Cecilia Pérez, que es de Radio Agricultura, hay una entrevista con otra versión. La primera versión, dicen que yo pedí facturas falsas a un empresario. Después dicen que yo no se las pedí, se las pidió otro. Así que yo creo en lo siguiente. Aquí más que mostrar cosas. Además, no he visto a ningún candidato, menos al presidente Piñera, decir que el impuesto de internos desestimó eso y comprobó de que no estaba. Por lo tanto, la gente en la casa, el 2 de julio, va a decir si le creen a Piñera o me creen a mí. Ha pedido derecho a réplica también Sebastián Piñera. Tiene un minuto. Mire, todo lo que ha dicho el senador Asandón son conjeturas que afectan a la periodista Pilar Molina. Ninguna, tiene ninguna relación conmigo. A mí no me extraña. ¿Por qué le ha dicho que yo estoy formalizado? En varias oportunidades. Le quiero decir, senador, que no estoy y nunca he estado formalizado. Ha dicho que iba a apoyar al candidato ganador y ahora está desconociendo el compromiso. Ha dicho que yo no puedo salir a la calle. He recorrido todas las regiones de Chile y tengo un apoyo muy significativo. Por eso yo le quiero decir, senador, y es la última vez que me refiero a esto. Si usted quiere seguir en el barro, dividiendo, mintiendo, haciéndole el juego a la nueva mayoría, siga usted solo en el barro. Yo no lo voy a seguir en ese camino porque si yo he dedicado los últimos 30 años de mi vida al servicio público, es porque quiero contribuir a ennoblecer la política, a mejorar la calidad de vida de los chilenos y a que Chile sea un país más libre, más justo, más próspero y también más solidario. Ese es el único norte y no me voy a confundir ni caer en el barro con el senador Asandón. Muchas gracias, señor Piñera. Tiene su último derecho a réplica, Manuel José Asandón. Primero, yo no he mentido. Yo he dicho la verdad siempre, lo que a veces son críticas, que pueden ser duras, y si alguna vez se ha sentido ofendido, le pido disculpas. Pero yo he dicho cosas que ha dicho la justicia. Yo no he estado ni he tenido ningún problema, no es cierto, ni con boletas. Por lo menos jamás le he pagado que una empresa, como por ejemplo Abandina, le pague a ejecutivos míos el sueldo por platas de empresas que son reguladas por el Estado. La verdad es que el presidente Piñera siempre ha dicho que no sabía. Siempre Santiago Valdés u otras personas los que tienen esos problemas. Yo no he estado en el barro. Yo lo que he querido demostrar en los chiquientes es que aquí tiene que haber un Chile diferente. Y una de las formas de hacer un Chile diferente es transparentar lo que somos. Es transparentar si somos capaces de separar el dinero con la política. Y está claro. A mí me gustaría preguntarle al presidente Piñera si está orgulloso de la ley de pesca. La ley de pesca que es una ley que ya está comprobada por la justicia que es una ley absolutamente corrupta y que fue en su periodo. Senador, va a tener tiempo justamente para preguntar y para interpelar eso en el segundo.